Bienvenido Ministro. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Ya hizo su balance del 2018, todavía no hubo tiempo para eso. Siempre uno va haciéndolo, pero lo va haciendo ya durante el año, cuando se va poniendo objetivos, se van cumpliendo. Yo soy siempre de los que piensa en todo lo que falta por hacer, más que lo he realizado. La gente lo dirá, los deportistas que es donde nosotros nos ocupamos y tenemos la responsabilidad de cuidar. Dirán cómo les fue, si estuvo acompañado o no por la cartera nuestra. Pero yo siempre pienso en lo que se viene, en lo que falta para hacer, en las cosas que los deportistas necesitan, que las federaciones... Así que bueno, estamos trabajando siempre, pensando en eso. Y como que el fin de año, más que el calor, uno no para, digamos. Hace muy poquitos días entregábamos un subsidio una semana a la gente de la natación y, por ejemplo, la natación está en pleno auge, está en plena temporada de competencias y lo que para algunos es vacaciones, para ellos están entrenando y compitiendo. Tenemos la pileta olímpica, ¿no es cierto?, que es una de las pocas en el interior del país. Así va a ser, que bueno, esperemos Dios quiera, la gente de la dirección de arquitectura, que es la que lleva adelante la obra, tengo entendido que el año que viene lo deberían tener lista para poder ser inaugurada. Y bueno, inauguramos un gimnasio también, que ya está en plena pretemporada, andan por aquí la gente de lucha, la gente del rugby que están trabajando, del ciclismo, bueno, un montón de atletas que inclusive vienen a descansar, pero ya empiezan con su pretemporada, que compiten afuera, ¿no? Que vienen inclusive afuera. María Delgado, recién que estuve un ratito con ella, del ciclismo, bueno, grandes deportistas de élite, que bueno, están usando ya nuestro gimnasio, inaugurados hace muy poquito, así que como que las vacaciones a nosotros no se detiene. Sigue toda la vorágine de algunos compitiendo porque aprovechan el calor, los deportes acuáticos y, bueno, la pretemporada, aquellos que se están preparando para comenzar el año fuerte. Ministro, nosotros siempre a principios de año todos hacemos una lista con los objetivos, ¿no es cierto?, con los que queremos cumplir durante los 365 días. ¿Qué de esa lista, cuántas de esas listas pudo cumplir, de lo que usted se propuso a principios del 2018 pudo cumplir? ¿Y cuántas por ahí todavía quedaron un poco pendientes? Si es que quedó algo pendiente. Bueno, nosotros venimos trabajando muy bien con las federaciones deportivas que el primero de los objetivos siempre que tenemos es que nuestros atletas estén contenidos, ¿no? Nuestros atletas, lo que yo siempre hablo es de las famosas injusticias del deporte, que siempre hubo, que va a haber siempre, pero que hay que tratar de achicarlo lo más posible. En un trabajo conjunto con todos los actores del deporte, como hace muy poquito hicimos la cena en la residencia del gobernador, que siempre, no sé, muy agradecidos a eso. Van todos los actores del deporte, dialogamos, inclusive esta fue la más larga, terminamos pasada la medianoche, todos hablando, opinando, escuchando las necesidades que tiene uno y el otro, intentando cumplir con todos, ¿no? Cuando uno hace cosas, también existe la posibilidad de equivocarse. Pero uno le va a errar menos siempre cuando trabaja en equipo y son varias las voces que opinan. Por eso siempre es importante, y lo tenemos abierto al Ministerio del Deporte para que todos digan qué hacer. Los objetivos que la gente se puso y nos puso a nosotros, los fuimos cumpliendo. Siempre uno quiere más, por supuesto, pero bueno, la realidad también del país hace de que uno tenga que, en algunos casos, por ejemplo, decidir qué hacer y qué no. A comienzos de año mi objetivo era poder volver a hacer la famosa maratón que hicimos el año pasado, que fue realmente muy linda, pero probablemente si invertíamos ese presupuesto y que si invirtió en ese maratón no íbamos a poder tener un gimnasio. Que sí el año pasado nuestro objetivo era tener el gimnasio de alto rendimiento y no lo pudimos hacer. Uno va mutando las necesidades con los recursos que va teniendo y va poniendo la decisión, lo que a uno le toca, poniendo qué cosas en prioridades uno va haciendo. Hoy Misiones tiene un gimnasio a un gran nivel en la zona, en el país, para que los atletas entrenen de manera gratuita, pero obviamente no tuvimos un evento de esta magnitud como lo hubiésemos querido hacer. Bueno, estamos trabajando el año que viene de volver a eso, de intentar obviamente que haya obras de infraestructura como canchas de hockey sintético en el interior del país, como el centro de mediano rendimiento que se está haciendo en la ciudad de Obrá, que se va a inaugurar el polideportivo con el mundial, obra de infraestructuras aquí mismo con el CEPAR, con una pista de atletismo que muy avanzado está, ya está muy cerca de concretarse también algo fundamental, el atletismo, la madre, las disciplinas deportivas, y necesitamos que tengamos los misioneros una pista de tartán, que es la que se usa, la habitual, la que se compite en todo el mundo, hablaba de la pileta, estamos terminando los proyectos para hacer un salón para la lucha olímpica, que nuestro representante misionero de los Juegos Olímpicos de la Juventud salió de la lucha olímpica para que tengan su gimnasio y ayudo, que también tienen un gran desarrollo en misiones, así que bueno, intentando que el CEPAR el año que viene lo podamos dejar terminado, o casi terminado, un proyecto, un anhelo, un sueño que tuvo el querido León, que lo comenzó a plasmar en una realidad, la gestión que comenzó el ingeniero Rovira, y bueno, hoy en nuestra gestión, la de Hugo, intentar terminar de que ese centro de alto rendimiento sea para nuestros atletes, y bueno, la obra de infraestructura en el interior que te conté, un piso deportivo que se está haciendo en Wanda, canchas de hockey en el Dorado, se está refaccionando nuevamente por el Deportivo de Iguazú, para que también contenga el Mundial, los movimientos que se están viendo aquí en el finito Germán, que se está haciendo, se te cholla, la cancha de tejo para los adultos mayores, que se está haciendo al lado una cancha de beach volleyball, los que pasan por afuera verán todas las remodelaciones que se hacen también para el Mundial, la cancha del polideportivo de Monte Carlo lo mismo, en el Dorado, bueno, en fin, hay un montón de obras que en definitiva son las que van a quedar para nuestros atletas. Y todas esas obras se están realizando, ¿no es cierto? ¿Después se plasma, por ejemplo, en la cantidad de chicos que practican deporte en la provincia? Nosotros en infraestructura casi que vamos atrás de las necesidades, digamos, ojalá pudiéramos ir adelante, nos debe pasar a todos y en cada uno de su cartera. Vamos a, por ejemplo, hablamos del centro que se está realizando en Obrada, es un polideportivo, el Jan Barney, que tiene más de 30 y pico de años. Si lo vieras, la magnitud de niños que atraviesan todos los días, no hay horario disponible, está todo el día colapsado, bueno, vamos con infraestructura atrás de eso. Te hablaba del hockey. Vamos con infraestructura atrás de la gran necesidad que tiene hoy el hockey de cancha sintética. Hace muy poquito inauguramos también una cancha de bocha en Iguazú y otra cancha de bocha sintética en Obrada. La bocha, y estamos nuevamente poniendo valor la bocha para el desarrollo y que hoy se practica sintético en todo el mundo. Toda esta infraestructura vamos atrás de la gran necesidad que hay, que lo vemos día a día con nuestros niños que solicitan más y más y más y más horario, más y más piso deportivo, más y más techo, más y más luces. En Misiones, una ciudad, una provincia muy calurosa, que la mayoría de las prácticas deportivas se hacen por la noche. Entonces, la necesidad de iluminación es inmensa. También vamos en el reemplazo de luminarias LED para que sea más económico y también por obras de nuevas iluminaciones. Así que, bueno, como te digo, más que la obra se traduce en niños practicando deporte, te diría, vamos atrás de los niños que hoy hay miles y miles practicando, vamos con obras intentando contener a ellos. Indirectamente, usted tocó uno de los puntos que yo quería abordar, porque habló del precio de la luz, ¿no es cierto?, y cómo esto afecta a los clubes y cómo usted está intentando, por ejemplo, una alternativa es cambiar las luces por una más económica. Pero fue un año, un poco de lo económico, a nivel general difícil, ¿no es cierto?, y sobre todo los clubes lo sintieron. Lo siguen sintiendo. Y los siguen sintiendo y los clubes cumplen una función social muy importante, ¿no es cierto?, en los barrios, con los chicos. Bueno, ¿cómo fue? Es diferencia, ¿no? Hay clubes que muy bien lo hacen, tienen su masa societaria, su portoncito de ingreso, con el que tiene la cuota al día entre y el que no, y está bien que así sea, los estatutos lo permiten, es así, pero también entendemos que hay muchísimos, y la mayoría de los clubes, que tienen las puertas abiertas, que no hay ni puerta de acceso, no hay ni garita, y que el club está abierto para los niños, para la gente del barrio, que así los cuidan. Y bueno, entonces el trato que uno tiene también es diferente. Hay clubes con una masa societaria que mueven la economía muy bien de su club, y hay clubes que apenas llegan a pagar las cargas sociales, la luz, bueno, el Estado está presente en la mayoría, en todos, de alguna manera, en una forma y otra, con cada uno de ellos. Pero bueno, también hay cosas que exceden a Misiones. Muchas veces hablamos de, por ejemplo, el costo grande de la luz. Misiones hace un esfuerzo inmenso, la provincia, la provincia en subvencionar parte de los incrementos. Pero estamos trabajando en una ley que ya se ha presentado en Secretaría de Energía de la Nación, fuimos varios secretarios de deportes, junto con aquel, hasta hace poco, secretario Macalister, en un proyecto de que directamente esté bonificado en la boleta de luz el incremento que está viniendo de luz para nuestros clubes, justamente por esto que hablamos, de lo que, principalmente, la zona de nosotros, donde estamos acá. Pero es muy diferente Misiones a la Capital Federal. En la Capital Federal, la mayoría de los clubes que están en el centro de Buenos Aires son clubes de teguiría ya casi privados, con los accesos restringidos, aquí tienen la cuota pagada, con más asociatarias de arriba de 2.000 socios. Entonces, no podemos tener el mismo trato de que ellos estén bonificados y el misionero no, o que uno sí. Bueno, son todos temas que hay que ir tratándolo, lo estamos trabajando, pero bueno, la realidad es que está un poco la pelota de la cancha de la Secretaría de Energía de la Nación, que estamos todos haciendo mucha fuerza, principalmente, en las provincias del Norte, todas nosotros, Chaco, Corrientes, Formosa, porque bueno, sabemos que el calor que tenemos acá es inmenso. Se venía trabajando de una manera con Macalister, ¿no es cierto? Bueno, estuvo hace poco presente acá en la reunión con los dirigentes y ahora va a haber un cambio. Su última reunión, su última convención fue en Misiones. Y ahora va a haber un cambio importante con el ex coordinador de LENAR, que ahora no estoy recordando bien el nombre, Diosenes de Urquiza. De Urquiza, Diosenes de Urquiza. Diosenes de Urquiza. Es el nuevo secretario de Puerto de la Nación, ya se ha presentado con nosotros de manera formal a través de comunicaciones vía telefónica. Bueno, estamos yendo a la primera convención nacional, la 16, que fue después de la de Misiones, que fue la 15, esta va a ser la siguiente con un nuevo secretario que es Diosenes, el 12 y 13 de febrero en Buenos Aires, en la Secretaría de Puerto de la Nación. Así que bueno, vamos a retomar nuevamente esta agenda de trabajo. Ojalá que siga todo lo que venimos trabajando porque la verdad que todas las ayudas que han recibido nuestros clubes y el interior por gestiones que ha hecho la provincia ante Nación y que Nación nos ha escuchado también y nos ha ayudado mucho en ciertas cosas. Han venido muy bien y bueno, no queremos perder eso y obviamente soñamos con seguir sumando cosas. Ministro, ya hemos hablado un poquito, hemos tocado un poco por arriba los valores que entrega el deporte, ¿no es cierto? Lo importante que es, los clubes como la función social, el rol social que cumplen. Y me gustaría también preguntar ahora por el lado económico, ¿no es cierto? Ante cada evento deportivo que organiza la provincia, ¿eso tiene un impacto económico para los misioneros? Mucho. Y me gustaría que en algún momento lo conversen con el ministro de Turismo de la provincia que hace muy poco nos contaba que cerca del 20% de la actividad del movimiento económico del turismo viene por el deporte. Un número no menor y a tener en cuenta porque hace muy poquito, por ejemplo, para dar una idea un ejemplo de la sociedad estuvo la Liga de Honores del Futsal que es el mejor futsal de la Argentina estuvo compitiendo en Montecarlo y en El Dorado y hubo más de mil personas que han venido a ese evento, ¿no? Imagínate, se fueron más de mil camas de atletas. A eso viene su mamá, su papá, su mujer, su esposa, sus niños, sus familiares, sus primos, los dirigentes deportivos que también vienen con su familia. Fueron muchísimas plazas hoteleras, comercios funcionando, restaurantes funcionando durante X cantidad de días, todo derrame económico del deporte en la economía de la provincia. Lo vemos en muchísimos eventos, hoy a la mañana ya tuve la presentación, estuve viendo un poco, por ejemplo, la Federación de Gimnasia que tiene su posibilidad de traer un sudamericano y un panamericano de gimnasia, va a traer miles de personas compitiendo en la provincia, pagándose su hotel, su comida, lo que hablábamos recién y así un montón de eventos, el Mundial de Futsal el año que viene, que van a venir 16 elecciones a competir con todo lo que acarrea además de lo que se muestra por las pantallas, por las redes sociales al mundo, el gasto que va a generar de turismo que vienen a ver esto, bueno, todo esto es un derrumbe económico, obviamente el Ministerio de Deportes tiene su presupuesto para llevar adelante eventos deportivos de este tipo, pero también lo valoran y lo ven la economía de la provincia porque obviamente se llenan un montón de plazas y funciona la economía. Claro, porque aparte lo hemos visto durante este año en muchas presentaciones de eventos deportivos fueron en el Ministerio de Turismo y la foto era usted con Arruba al lado. Nosotros también siempre tenemos y dejamos bastante claro cuando el evento tiene o rosa el espectáculo, aunque sea deportivo, no deja de ser un evento turístico de movimiento económico y de espectáculo deportivo. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Ministerio de Deportes está destinado a los atletas de misiones y si traemos un evento donde hay mil personas y milloneros son diez, el Ministerio de Deportes la inversión que le va a hacer no es para financiar a deportistas de otras provincias, lo debe hacer la provincia en una colaboración general a través de turismo porque esa inversión que hacen estos atletas que vienen de afuera queda en la provincia. El presupuesto y los recursos que tiene el Deporte y el Ministerio de Deportes son para nuestros deportistas y así lo vemos. Ministro, hoy estamos también asistiendo a algo que excede un poco al deporte, está más en lo social y es el movimiento de mujeres, ¿no es cierto? Me gustaría saber cómo ustedes lo acoparan de su ministerio siendo que también un poco siempre están a la vanguardia. Así es. Bueno, hace muy poquito comenzando el año se creó una nueva subsecretaría dentro del Ministerio de Deportes de enlace educativo-deportivo pensando en que la educación debe estar muy ligada y enlazada con el deporte porque de eso se trata, en lo que respecta a nuestro trabajo porque todos los niños que practican algún deporte están en la escuela. Así que debemos estar en un trabajo en conjunto con la Dirección de Educación Física por eso se crea esta subsecretaría de enlace para todos los eventos que hacemos en conjunto pero también se pensó en una mujer y se apuesta a una mujer en este caso la doctora Noelia Leiría para que estén las mujeres identificadas también dentro del deporte. Venimos trabajando realmente muy bien hace poquito hubo una convención del Comité Olímpico donde interactuaron todas las mujeres estuvieron aquí y fuimos como hablaste vos de Vanguardia fuimos los quienes recepcionamos eso y donde hay un evento deportivo donde las mujeres se identifican y tienen la bandera del deporte nosotros estamos. Estuve el domingo en la cancha el domingo previo a la Navidad viendo el campeonato de la Liga Posadeña de Fútbol de la Campeonato de las Mujeres que se realizó en el Club Guaraní viendo las semifinales donde en realidad por el tercer puesto donde jugaron Mitre y Villacabello y bueno y ahí más un ratito les confirmé también el año que viene le vamos a donar toda la indumentaria deportiva para las mujeres con formato de mujer para que usen los pantalones que tienen que ser las chicas no el pantalón del hombre y que en definitiva la talla no es la misma lo mismo en las camisetas a todos los equipos que van a jugar este torneo femenino porque queremos fomentar la práctica del deporte femenino también vamos a estar presentes con una bandera de campeonas y todo que se va a hacer este domingo que viene en la gran final y bueno y todo lo que es vinculado a esto también estamos armando algo con hace un ratito también me reunía con Dante Piger que es nuestro coordinador de ligas y de deportes comunitarios de envía guaraní también con las mujeres en las comunidades así que bueno yo muchas veces así como cuando hablo del deporte adaptado para mí no es que le doy un lugar específico al deporte adaptado para mí el deporte adaptado es parte de nuestro deporte lo mismo de las mujeres debe estar contenido sí por supuesto debe tener un cuidado especial sí por supuesto pero para mí es parte de todo el deporte esa es la mejor forma de no discriminar es un todo y así lo veo yo y lo trato día a día con eso Ministro usted hace unos minutos atrás habló de las injusticias que tiene el deporte me gustaría saber cuánto ayudó la creación del ministerio para acercar un poco esas injusticias sobre todo pensando también un poco en lo nacional ¿no es cierto? porque uno de los grandes reclamos que siempre han tenido los deportistas es la creación del ministerio de pasar de ser una secretaría a un ministerio de deporte a nivel nacional bueno hay muchas opciones a nivel nacional fueron viéndolas estuvo hubo un cambio también en estos tres años de gestión arranca la gestión nacional con un ministerio de educación y deportes pero el perfil obviamente del ministro era de educación más allá de que estaba Macalister junto no tenía perfil de ministro el perfil era de educación entonces claramente se sentía relegado al deporte dentro del ministerio de educación y deporte por eso sale de esa órbita y se va a la secretaría hoy una secretaría de estado una secretaría que depende exclusivamente de secretaría privada de presidencia de la nación creemos que fue un salto a nivel nacional ellos están en busca de ir a una agencia de deportes creen que administrativamente y justamente hablando de estas injusticias y por ahí lo burocrático muchas veces que es el estado para dar una respuesta inmediata a un atleta que necesita una solución para esta injusticia que hablamos más rápida creen que por ahí el perfil de la agencia puede darle una respuesta más rápida es el pensamiento que tiene Nación nosotros en Misiones creemos que en la mesa y en la reunión de gabinete debe estar sentado el deporte por eso se crea este ministerio entendemos que si las cosas se hacen bien con tiempo y hay un programa de trabajo que lo venimos haciendo y como yo te hablaba recién de las puertas abiertas este es un ministerio de los deportistas de los dirigentes deportivos de los entrenadores de los papás de los atletas está abierto para todos cómo va a haber menos injusticia si el ministerio está cerca de los atletas cerca de los periodistas el periodista escucha y mucho y tiene contacto probablemente con ciertas situaciones o historias de atletas que debe estar atento al Estado a contenerlo bueno ahí es donde nosotros generamos estos vínculos para esta respuesta inmediata y bueno si uno se maneja de manera ordenada y con tiempo y los atletas como hay un registro de entidades deportivas creado en el ministerio de deporte presentan los atletas presentan su cronama de actividades las federaciones presentan su cronama de actividades el ministerio de deporte le brinda la contención el recurso económico para que puedan afrontar los gastos obviamente si estamos ordenados va a ser mucho más difícil de que haya injusticia que va a seguir habiendo sí por supuesto hay muchos chicos que no conocen dónde ir a golpear la puerta todavía del ministerio de deporte bueno por eso nosotros nos acercamos con estos juegos deportivos misioneros con el contacto constante con los directores de deporte de cada municipio para que los directores de deporte de municipios nos transmitan también lo que pasa en su municipio nadie más sabe que el municipio el intendente o el director de deporte que es lo que le hace falta a su comunidad y son ellos los que nos interactúan con nosotros y tratamos de llegar con los recursos sabe ministro que hace unos días atrás hablábamos con la diputada Flavia Morales sobre otro tema pero lo quiero traer también acá ella nos decía que a partir de todo lo que se está haciendo en tecnología se empezaba a mirar a misiones de otra manera se empezaba a posicionarse como vanguardia una provincia como vanguardia tecnológica me gustaría saber si eso también está empezando a pasar en el deporte y traigo esto porque me acuerdo de un ejemplo del campeonato argentino de básquetbol que se organizó a mitad de año julio por ahí y que a partir de ahí empezaron a decir bueno ¿por qué no organizar también un torneo internacional acá en misiones a partir de cómo salió todo? es así misiones claramente ha mostrado una imagen afuera al país de orden de política deportiva de política de estado que el deporte sea política de estado y esto lo ha logrado nuestro gobernador en darle al deporte el espacio que siempre creímos que el deporte debía tener cuando uno habla de formar una sociedad de los de las responsabilidades que tiene un funcionario público en colaborar para que la sociedad camine en sus actitudes en sus acciones el deporte es parte de eso a nuestros niños si desde muy chiquitos los inculcamos que se practique deporte seguramente va a ser una mejor persona en el futuro seguramente eso está garantizado claro está aprobado también está aprobado eso el estado va a gastar menos plata en salud va a gastar menos dinero en educación cuando un chico ya sale educado y el deporte educa un chico entra en una cancha aprende a respetar al adulto al árbitro a sus compañeros a su contrincante cuando gana aprende cuando pierde aprende sin querer jugando el chico está aprendiendo todo el tiempo va para el camino de ser una persona sana limpia fuera de las adicciones todo eso te da el deporte desde muy chiquito entonces es fundamental que la provincia tenga una política deportiva es fundamental que el país tenga una política deportiva que es la que estamos todo el tiempo y hablabas de misiones como Vanguardia estamos reclamando desde el interior a nivel país que las cosas que no se hagan se caigan de vuelta hoy va a haber un nuevo secretario de deporte de la nación Dios quiera se continúe en lo que se viene trabajando en conjunto uno siempre y yo soy de los que piensa de que deben copiar las cosas bien hechas uno debe copiar las cosas bien hechas y en el mundo los países desarrollados el deporte son políticas de Estado lo miras en países desarrollados y cuando ves un atleta de ese país ya te das cuenta en su indumentaria en su presencia en los medalleros como está ese país en el deporte bueno nosotros como país necesitamos ir a eso nosotros como provincia estamos camino a eso y bueno y es lo que yo digo siempre aprender de las cosas que se hacen bien y volcar y misiones en el deporte ha dado un salto de calidad lo vemos estamos orgullosos de eso pero no nos quedamos ahí nos ponemos contentos de lo que se hace pero estamos trabajando por lo que hay todavía por hacer y en eso que todavía hay por hacer que justamente es lo que se propone para el 2019 que estamos por arrancar ahora tenemos el mundial de futsal a abrir match ¿no es cierto? es así el mundial de futsal es nuestro próximo desafío más grande pero en el medio de muchos eventos nacionales que vamos a traer junto con las federaciones deportivas para que nuestros atletas no tengan que viajar y compitan aquí ante su gente como hablabas recién de este campeonato argentino que se hizo de basque estamos trabajando sobre lo que es eventos sobre eso el acompañamiento y la contención a todos nuestros atletas pero yo siempre pienso en cosas superadoras en cosas que queden en el tiempo Misiones ha reglamentado la ley de esponsorización uno mira para atrás de donde partió hoy los millones de pesos que ya se han volcado al deporte gracias a esta ley de esponsorización y los atletas que la están usando nos ponen orgullosos Misiones tenía atletas de representación nacional y la Argentina tenía atletas de representación nacional que no tenían cobertura integral de salud bueno hoy Misiones tienen los atletas están accediendo a eso hoy tienen un gimnasio para entrenar y que nos falta nos faltan algunas leyes que entendemos a futuro una ley de becas que entendemos a futuro estamos planteándola para hacer estamos trabajando junto al gobernador junto a la legislación un poquito para hacer y bueno hay algunas cosas que queremos que queden en el tiempo que vamos a trabajar el año que viene para eso estamos armando una gran mesa de diálogo para poder lograr cosas en el fútbol que entendemos que nos faltan para poder lograr que las canchas sean más baratas abrirlas no estamos hablando de los grandes equipos estamos hablando de los equipos del interior que hacen un sacrificio inmenso con sus equipos que probablemente es la alegría del domingo del pueblo del municipio ir a ver a su equipo competir bueno hay muchas cosas de estas que son difíciles que vienen de un trasfondo de no de hoy de muchísimos años pero bueno con estas mesas de diálogo entre todos cada uno dando su opinión bueno vamos a lograr que es lo que yo intento hacer lo que se hizo que quede estipulado y que en el tiempo dure de nada va a servir que en el año que viene nosotros terminemos nuestra gestión y venga otra y haya que empezar de cero el deporte creo que ha dado este salto de calidad a través del ministerio como para lo que se logró se mantenga y bueno que se siga creciendo y se arranque una base mucho más sólida el registro de entidades deportivas tenía 5 o 6 entidades deportivas inscriptas en los primeros meses de nuestra gestión con los papeles al día hoy supera ampliamente las 100 estamos cerca de las 200 instituciones inscriptas con los papeles regularizados eso tiene un valor inmenso y se le da unos beneficios ¿no es cierto? por ejemplo el de por bono que solamente los clubes registrados pueden acceder a así es el de por bono beneficios en tarifas de luz en tarifas de agua bonificaciones de este tipo uff un montón de cosas que nosotros tenemos y automáticamente de manera automática sin mirar el color político si es amigo no es amigo el presidente del club de manera automática el Estado pone a disposición de los clubes porque sabemos el sacrificio y el trabajo que hacen los dirigentes los dirigentes hacen un trabajo descomunal en todos los clubes más allá que el club sea de fútbol o que tenga un perfil de básquet o que tenga el perfil de handball o el perfil de lo que sea hacen sacrificios inmenso los dirigentes y bueno el Estado debe estar acompañándolos Ministro en esta planificación a largo plazo que ustedes están haciendo en el medio tenemos elecciones el año que viene a usted personalmente le gustaría seguir presente como titular de la cartera deportiva lo ha pensado o todavía es algo que no lo pudo analizar mirá yo pienso cuando todos me empiezan ya a hablar de lo que será el año que viene si nos paramos para atrás si nos paramos para adelante uno mira que todavía queda cerca de un 25% todavía de gestión pensando que fueron cuatro años y estamos en el 3 hay muchísimo por hacer que las elecciones no nos tiene que a nosotros los funcionarios que tenemos que estar con la gente en la calle laburando todo el día no nos tiene que ocupar un instante del pensamiento porque estamos puestos por el gobernador aquí tenemos que trabajar por la gente hasta el último segundo de que nos toque la gestión después el resto dirá el tiempo estaremos siempre donde crean necesario que tenemos que estar y obviamente en el caso mío la cartera esta es la que me gusta la que me apasiona el deporte de mi vida lo fue tengo lo que tengo en mi vida y soy lo que soy por el deporte y lo que hago por pasión la verdad que uno le dedica tantas horas de su vida a esto que la pasión que uno pone es la misma que lo ponía yo cuando corría y lo que uno hace día a día con todos los atleros con todos los atleros con todos los atleros